Contrapuesto Estudio Hola, yo soy Jimena Yo soy Gabriela Y somos de Contrapuesto Estudio Contrapuesto nace allá por el 2018 cuando David y yo estábamos haciendo nuestras prácticas y a la par estábamos estudiando era agotadora además de que trabajamos en un mundo creativo en donde estar en un salón, en una oficina de tal hora a tal hora para ser creativos es muy difícil, así que dije, bueno, tengo la posibilidad y mi carrera me permite trabajar desde cualquier parte así que nada, decidí renunciar para emprender es como que mi propio estudio pero sabía que imposible, no lo podía hacer sola, así que le dije a David como que, ¿quieres hacer esto conmigo? Fue super random y fue como que ok, renunciamos y renunciamos al mismo tiempo El mayor desafío en verdad no tiene nada que ver con trabajo si no es la salud mental, tuvimos una caída muy fuerte porque comenzamos a aceptar un montón de trabajos y ya estaba afectando tanto a diseño como a nosotras porque nos estábamos peleando todo el rato, así que dijimos ok, hay que dar un paro y ahora ya el estudio paga nuestras citas con la psicóloga, vamos una vez a la semana y hemos aprendido a seguir no Con nuestros clientes el proceso es como involucrarlo un montón, ese es un poco el diferencial de nuestro estudio no es como que aceptamos un trabajo y se lo entregamos completo al final sino que si tratamos de que él esté en las reuniones y lo involucramos un montón porque nuestros clientes son emprendedores apasionados, que quieren ser parte del proceso de la creación de su marca que es como su hijito hasta ahora es que ya somos una empresa formal, ya tenemos 3 somos 3 socias ahora y sobre todo el hecho de poder conocer un montón de gente y aliarnos era algo que no pensábamos además es también que tenemos ya clientes con contratos anuales y ya tenemos como unos 5 y para nosotras que confíen un año en nuestro trabajo es como wow, lo estamos haciendo genial Justo el otro día lo estábamos hablando que una de las cosas que nos ha enseñado es a ser súper responsables y puntuales la organización a ser súper organizadas trabajamos con cronogramas de hecho el cliente tiene un cronograma en donde le decimos ya, este día te entregamos a esta hora y hay que cumplirle, porque es el cliente uno que tiene las ganas que lo hagan, pero que no se lancen así sin un plan siempre pensamos, nosotras hicimos eso y nos equivocamos porque no nos habíamos asesorado pero de nada, entonces si quieres hacer algo, lánzate pero pregunta, hay alguien que te pueda ayudar a, no sé, a dar algún consejo sobre algo, si quieres tener una marca de ropa alguien que te pueda ayudar con proveedores y sobre todo, están en una edad perfecta si se equivocan, no pasa nada luego lo van a arreglar, porque nos equivocamos y lo solucionamos súper bien así que sí se puede nosotras empezamos a trabajar nuestro emprendimiento en marzo y nuestro primer cliente no llegó hasta septiembre y era porque hicimos algo mal que era no mostrar portafolio porque no teníamos clientes, entonces lo que hicimos fue empezar a mostrar proyectos personales en nuestro instagram y así poquito a poquito fuimos llegando a la gente de hecho pusimos publicidad y tuvimos un pequeño problema porque no sabíamos segmentarlo entonces nuestro primer cliente fue de Chile y comenzamos internacionalmente y en verdad ya una vez que tuvimos las bases ya pudimos llegar a más personas y organizarnos mucho menos Tenemos varias ideas a futuro el primero es tener nuestro espacio físico para poder ya ver lo que es reuniones hacer fotos y sobre todo tener crecer el estudio más que nada tener ya practicantes es algo que estamos súper emocionadas por tener y creo que nos va a ayudar bastante más manos y poder abarcar también otras áreas porque ahorita lo que hacemos es branding, packaging, fotos, contenido para redes pero por ejemplo queremos hacer web entonces queremos conseguir a un aliado que nos ayude a hacer web o animación 3D entonces queremos hacer crecer el equipo y tener una oficinita donde podamos decorar poner nuestros hondos todos con unersión en el centro en el centro y porque